Que a la que estamos mucho arroz sucio Buenas tardes Mi nombre es Jorge Rovira Matute Integrante de la Junta Central del Barrio del Centro El disfraz de nosotros tiene como título Río Sucio sin escenario deportivo Hoy en Río Sucio no se justifica Que los recursos del municipio se estén Yendo en obras que quedan inconclusas Como aquel canal que hicieron Desde la parte de atrás del pueblo de Río Sucio Un canal inoficioso Terminando el canal donde lo dejaron Mire como estamos llenos de agua Y tampoco se justifica que hoy Estén coronando la señorita Río Sucio En una placa polideportiva En las condiciones que está Que no puede caer una llovizna Que enseguida está llena de agua Miren aquí aparece un parque Que antes de los ocho meses Después de entregado Perdió parte del techo Y hoy Terminan los cuatro años de administración Y sigue lo mismo La cancha de fútbol es un comedero de puerco Un comedero de cerdo De vacas Mire hoy no tenemos escenario deportivo Entonces como En que se pueden entretener los niños Y jóvenes del municipio de Río Sucio Como les decimos que no entren en la drogadición Como les decimos Que no entren en el alcoholismo Si hoy no tienen en que entretenerse Allá aparece una máquina Amarilla Que es una retroexcavadora Esa retroexcavadora Es una de las maquinaria Con la que hicieron el canal inoficioso Que hoy Es una obra inconclusa Esa obra Cuya obra Tuve un valor de novecientos y pico millones de pesos Que es lo que están haciendo Con los recursos del municipio Estamos reventados por esa parte Yo le pido a los mandatarios de turno Que los recursos Los recursos de nuestro municipio Los utilicen En algo productivo Miremos los escenarios deportivos Miremos Obras que en realidad Obras de infraestructura Que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio Muchas gracias Obras de infraestructura Obras que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio Obras que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio Obras de infraestructura Obras que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio Obras que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio Obras que en realidad le sirvan al municipio de Río Sucio ¡Gracias! 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 Lo bueno y lo malo de la fiesta Lo bueno es que se están gozando en comunidad Todos estamos gozando muy bien La gente está alegre e invitamos a las personas Que están por fuera, que hacen parte de Río Sucio Y a las que no, a que se gocen la fiesta Lo malo es el agua Que en estos momentos está haciendo un poquito Por eso no es impedimento para que nos gocemos la fiesta En paz, alegría y armonía ¡Gracias! Buenas tardes mi gente Pues lo bueno de la fiesta es que estamos Disfrutando en armonía, paz y tranquilidad Lo malo es que los mirindulos No nos quieren colaborar con el toque Como una guandal Venimos como en una marcha protestando Y yo no sé ni por qué estamos protestando ¿Por qué estamos protestando verdad? ¿Por qué será? ¿Qué será? No sé qué estamos protestando Eso es lo malo ¡Militud, letales morales! 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 Lo bueno y lo malo de la fiesta Lo bueno es que los jóvenes no han peleado Ha pasado la fiesta muy en paz Todo muy rico La gente ha venido Se ha disfrutado sus fiestas Jóvenes con adultos Adultos con jóvenes Y la gente no tiene miedo de salir Lo malo El río Que estaba creciendo Pero solo impedimento Y que los mirindulas No quieren tocar Que está la gente muy emocionada En el bunde Y quieren dar a la gente metida Pero más han sido las cosas buenas Que las cosas malas Entonces Estamos disfrutando De su fiesta Muy rico todo La gente del pueblo Y invitamos a la gente Que no ha venido Que todavía está pensando Si venir o no Que venga y se goce de la fiesta Porque eso está muy rico ¡Vamos! 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 ¡Esto es la punta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, lo bueno y lo malo de la fiesta Me gusta mucho la fiesta porque a pesar de todo, la juventud está aprovechando Ya no se ven más peleas, nadie está peleando, nadie se está masacrando Usted ve la juventud, los niños, mira, todo el mundo contento, brincando y saltando Lo malo es porque la inundación, cosa que mi Dios lo mandó así, no podemos hacer más nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos allá!